Hola Virgo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de esta semana. Pero es que Virgo, antes te quería agradecer muchísimo y de verdad de corazón a toda la gente que comentó ayer en la lectura de las canalizaciones. ¿Por qué vamos? Porque como digo, son unas lecturas que me llevan mucha energía, muchísima. Y el ver que hay mucha gente que ha recibido su mensaje, pues ¿qué querés que te diga? Es que ha valido la pena y mucho, 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 mucho. Así que mil gracias, signo de Virgo. Y vamos a empezar ahora con tu lectura de esta semana, empezando por una lectura general también de salud, dinero y estudios. Y luego las lecturas del amor por grupos. Vamos allá, Virgo, esta semana. Vamos allá. El 4 de bastos, la carta del diablo, la carta de Leo y la reina de bastos. Ay Virgo, así rapidito. Virgo, yo te veo aquí lidiar con una persona probablemente de elemento fuego y del signo de Capricornio que tiene un ego como una casa. Tiene un ego impresionante, un ego destructor, que esa es la palabra, no tiene de otra. Hay mucha gente que va de orgullosa y tal, que vale que muy bien, que cunda, pero cuando ya es destructor, buf, mucho ojo, ¿eh? Pero bueno, empezamos carta por carta, signo de Virgo. Un 4 de bastos nos habla de una situación de arreglar algo a lo mejor que habías dejado aparcado por un tiempecito. Como si es signo de Virgo, pues no sé, que hace mucho tiempo a lo mejor que no vas al gimnasio, que este tipo de cosas. Un 4 de bastos también es una invitación o es quedar con alguien para ir a tomar algo fuera, a tu casa, a la de ellos, no lo sé. Un 4 de bastos esta semana con estas energías es querer arreglar una situación con una persona o sencillamente llegar a un acuerdo, como si es laboral, mediante el jijiji, jajaja. Es como, vamos a cambiar de aires. Con la carta de Capricornio, yo te veo realmente con mucha confianza en ti mismo, signo de Virgo. Estás con aquello del yo puedo, claramente que puedo hacer algo, que puedo salir de esta situación, pero que estas cartas te están diciendo que mucho ojo, porque este yo puedo con este conjunto pueden hacer que te enredes más con esa situación. Es el yo puedo, pero viendo esta situación desde fuera, porque si te implicas más de la cuenta, te me vas a enredar. La carta de Leo, que habla de los hijos, que habla de este tipo de cosas, pero que aquí tenemos a alguien con mucha, mucha, muchísima sed y mucha hambre de brillar, de tener la autoridad por encima de todo, por encima, repito, por encima de todo. Y aquí está encajando perfectamente, es que encaja el fin, justifica los medios, punto. Y eso, pues muchas veces no viene a ser un fin bonito, que bueno, los medios no vienen a ser bonitos. En fin, la carta de la fuerza, que habla del signo de Leo y tenemos aquí, signo de Virgo, una energía pues muy fuerte, que a lo mejor tú te, que es lo que te digo, aunque esta situación es ajena a ti, quieras o no, te va a provocar esto. Cómo tu ego va a responder, va a responder y muchísimo. Te están diciendo, equilibrando esta situación, esta situación no está hecha para que la lleves cualquier situación. No está hecha para que la lleves con fuerza, esa energía de querer domar esta situación a base de fuerza, sino con un poquito de mano izquierda, con un poquito de suavidad vas a superar esta situación. Con la carta de la reina de bastos, aquí tenemos las energías, signo de Virgo, de una señora, probablemente del Vento Fuego, Aries Leo Sagitario o no, alguien realmente como que te va a ayudar o sencillamente es la que quiere ejercer esta fuerza en tu vida. Vale, para otros, aquí hay energías de embarazos, energías de mucha pasión. Aquí también para algunos, esto es una cita con una persona que puede terminar en pasión, mucha pasión, y aquí hay alguien que se puede enamorar pero que no va a dejar ver lo que siente. Vale, sí o sí, porque la carta de Leo, ya viene a hablarnos del romanticismo y todo este tipo de cosas, pero una reina de bastos, hombre, afectiva, cariñosa, no es esa persona. De hecho, se deja seducir si se da al momento, pero que no va, ya sea tu energía o la energía de alguien, ya seas hombre o mujer, aquí da igual, es una energía y ya está. No va por la calle, qué sensual que soy. No es una persona que si se da esa oportunidad, sí y si no, pues nada. En fin, Virgo, voy a sacarte tu consejo para esta semana y seguimos con el resto de las cosas. Virgo, que tengas fe en ti mismo, signo de Virgo, lo que dice, lo primero que dice, esta es la carta que te ha quedado, y la carta dice que tengas fe en ti mismo y en ese poder elevado, ya sea Dios o el universo, como tú quieras llamarlo, con el fin de lidiar, vamos a decir, en este rato oscuro, ya sea porque estás enamorado, ya porque hay alguien que se enamora, ya sea porque alguien aquí le está tocando las narices a tu ego, o el ego de una persona aquí, es que pinta como una nube gigante. Hay nubes chiquitinas, pero el ego de esta persona es como una nube gigante, que no te oscurezca. Y si te está diciendo que en el caso de que, no sé, es una situación con alguien que hay a tu alrededor, que muchas veces, no sé, no quiero decir nada yo, pero que mediante situaciones así tú te das cuenta de cosas, y vamos a decir que quemas lo seco y lo verde, que tengas fe en ti mismo. En fin, si hablamos aquí de la salud, como te he dicho, embarazos para muchos de vosotros, mucho ojo con este punto en el caso de que no queráis, y aparatos genitales, ¿vale? Mucho ojo. Si hablamos aquí de el dinero, yo veo la carta del diablo con el dinero, es mucha avaricia. La carta de Leo, pues es una energía, pues de que, y esto es como... Yo te voy a decir que mucho cuidado si alguien viene a pedirte dinero, o si alguien quiere, vamos a decir, Virgo, hacer contigo algún tipo de negocio. Si tú hablas con esta semana con una persona que viene con una oferta, el consejo de las cartas es que te esperes, porque esto se está viendo desde aquí, que es una estafa. Es una estafa para muchos, ¿eh? En fin, y eso, mucho ojo, porque aquí hay una energía de que... No es una energía de recuperar, va a ser difícil recuperar esto. Así que mucho ojo. Virgo, y si hablamos aquí de... ¿Cómo se llama esto? De los estudios, signo de Virgo. Sí, yo te veo estudiar, te veo bastante bien. De hecho, yo veo como que muchos de vosotros estáis un poquito obsesionados, hasta el punto de querer hacerlo bien, porque es algo que te apasiona. Y cuando algo te apasiona y te gusta, y ves esta posibilidad de abrirte, que esto que tú estás haciendo te abre puerta hacia eso que tú quieres hacer con tu vida, que te apasiona, pues te obsesionas. Pero que se está viendo que es una obsesión hasta el punto en sí es de estudiar, es una obsesión sana, ¿vale? Así que, bueno, vamos, Virgo, a hablar ahora del amor. Bueno, que es muy sana o no, depende de cada uno, como la vea. Vamos allá. Virgo, en el amor, y empezamos por la pareja, recordando, por favor, que esto es general, que puede que te sea espejo, lo que significa que le esté aplicando a la pareja y no a ti. Virgo, en pareja. Virgo, el as de oros, el ocho de copas, el ocho de espadas y el rey de bastos. Fíjate cómo son aquí las cosas, reina y rey de bastos, súper alineados, las dos, súper alineadas las dos energías, pero que hay mucho orgullo de por medio. Hay mucha terquedad aquí también. Empezamos por la energía del as de oros y esta es tu energía, signo de Virgo. Puede que esta semana que tú estés ofreciendo alguna solución para equilibrar esta relación o sencillamente pues que quieres hacer con la pareja algo que hace mucho tiempo que no haces, pero que según tú esto va a darle, vamos a decir, un equilibrio, un equilibrio bueno a esta relación. Ahora, con el ocho de copas y la carta del diablo, aquí hay mucho rencor guardado, Virgo. Aquí hay mucho rencor guardado y aquí hay mucho reproche también. Porque con este ocho de copas es una energía de una persona que se ha puesto ciertas espinitas y este tipo de cosas para, vamos a decir, para que no me conozcan. Es como que sabes muchas veces cuando alguien está herido que digamos que le han herido esas emociones y ese sentimiento muchas veces está como está, pero otras con el ego se colocan algunas cosas. Es como en plan, si tú te acercas, te la llevas. Por lo tanto, puede que aquí hay alguien que está buscando un acercamiento sencillamente para devolverle el golpe a la otra persona. Con una energía del ocho de espadas y la energía de Leo, aquí hay una persona que no puede, no puede, no puede. Yo te lo digo y tú con esto a lo que quieras. Si esta es la pareja, te quiere devolver un golpe, te quiere devolver algo. No sé qué ha visto aquí. A lo mejor es una cosa chiquitina, tampoco es tan así, tan grande. Pero que se está viendo y otra reina de bastos. Es como la pasión y todo este tipo de cosas que venís a ser la pareja perfecta, que hay mucho entender y este tipo de cosas. Pero que aquí hay alguien también que tiene miedo a acercarse al otro a la otra porque a lo mejor no te quiere devolver nada, pero es el miedo. El miedo, el ego a lo mejor que te está diciendo no, no, porque te la va a devolver. ¿Vale? O viceversa, aplícala a tu situación. Dos de copas, dos de espadas, el rey de oros y el dos de bastos. O sea, aquí hay dualidad. Aquí hay dualidad. Ya se estaba viendo desde el principio pasiones y esas cosas, caprichos. Una persona súper caprichosa que tenemos aquí. Virgo, te digo lo que veo. ¿Qué se va a ser la típica persona que dice? Voy a hacer que seas como yo quiero que tú seas. O vas a acabar aceptando esta situación. O yo no voy a pedir ninguna disculpa a pesar de que me he equivocado. El que va a pedir aquí disculpas eres tú. Eso es lo que está haciendo contigo esta persona. Tiene un ego impresionante, de verdad. Impresionante, te lo digo. Que esta persona, madre mía, Dios no quiera. Pero es la típica gente que termina mal. De salud también incluso. Incluso porque tanto nudo emocional, tanto desajuste energético. Hombre, es que ya que hay alguien que, créeme, acabará visitando al médico este mismo mayo. ¿Qué le va a decir de un reposo? De un reposo. En fin, hay gente que dice que es un reposo. Pues reducir las actividades diarias a casi nada. ¿Vale? Reposo. Te está diciendo que abras tu corazón para dar y recibir el amor. Ahí está. Cuidado con esas alertas, con esas alarmas y señales rojas. Entonces, algo aquí te está diciendo que tengas la mente abierta. Que hay alguien, yo te digo, que aquí hay alguien que ha conocido a su alma gemela, su alma gemela. O algo así, porque tengo las energías de que tu alma gemela puede que tenga un aspecto diferente al que tú estás acostumbrado a tener como pareja. Y puede que sea la otra parte que tú no lo sé. Virgo, esto es general. Déjame saber allá abajo, signo de Virgo. Y ahora nos vamos con los Virgos. Sol, luna, ascendente y venus, solteros, divorciados, separados, no lo sé. Total, que no hay una relación ahora mismo estable en tu vida. Ha saltado el 7 de copa, signo de Virgo, con un 4 de bastos. Esta semana, créeme, que va a haber mucha invitación. O al menos que vas a sentir que hay mucha gente que siente cierta pasión o agrado, coqueteo y este tipo de cosas. Hacia contigo. Vamos allá. Mi 3 de bastos, el 7 de oros y el 7 de bastos. Aquí hay unas energías. Te tengo vibrando en pasión por la vida, por ti mismo, por la estabilidad. Pero que esta misma pasión muchas veces te confunde porque no sabes realmente si te estás dejando llevar por lo que a ti te gusta o te estás dejando por la pasión y ya está. Tengo unas energías de confusión de que no sé si acercarme, si no acercarme. Y aquí hay una persona que va a intentar aquello de robarte un beso, que digamos, es que es así. Una persona que se te va a acercar mucho y vas a decir, ué, ¿qué es esto? Bueno, pero que aquí hay alguien que las cartas te están diciendo que ya es hora de mirar por otro lado. Otro lado es el que ibas mirando hacia. Ahora que digamos has estado tú solo, tú sola, te está diciendo que ya es hora de mirar hacia otro lado como conocer a más gente. Es como, para muchos, las invitaciones que vayas a recibir esta semana, esa persona que te estoy diciendo no es de ese grupo. Si no es alguien que ya te conoces de antes, te has conocido, pero que no es de ese grupo. Vamos a poner ejemplo de qué. No es una persona que vas a conocer por la calle. A lo mejor es una persona que vas a conocer en tu vida laboral. Vas a conocerla porque es el amigo de tu primo, es la amiga de alguien. Con un 7 de oro, signo de virgo, y con un 7 de bastos, es como que este grupo en especial necesita vibrar en amor antes que en pasión. Y ahora te estás dejando llevar por la pasión, pero regresas al punto de coste, aquí no hay amor. Y estamos ahí yendo y volviendo todo el tiempo. Tengo las energías de un 7 de oros. Un 7 de oros es una persona que no se queda a gusto del todo, no está satisfecha del todo. Y con una energía de leo es algún tipo de vacío emocional. O a lo mejor estás viendo que muchas cosas en tu vida la cosa está yendo bien, pero que el amor romántico está con una asignatura pendiente. Pero que ya te digo que aquí hay una persona que te va a querer robar un beso. Te lo digo como tal, con un 7 de bastos y la reina de bastos, aquí signo de virgo, es como yo te digo lo que veo. Y odiame si quieres. Esperas demasiado de una persona nada más conocerla. El hecho de que tú tengas una idea en tu cabeza no significa que esta persona va a hacer eso, significa que tú estás haciendo eso. Esta persona, como te he dicho, sí, es una persona pues poco afectiva, pero es que hasta ahora no hay nada. Hasta ahora no hay nada. Tanto como tú, por ejemplo, es que esta persona viene a ser un poquito tu espejo, porque esta persona es la típica súper apasionada, es la típica wow. Pasión por un tubo, pero cuando le sale. Y tú también estás igual, ¿eh? Acá hay dudas. Esta persona se está dejando llevar por el momento, no estoy diciendo que aquí te pillo, aquí te mato y ya está. Pero que vale, que ha habido una cita, que ha habido algo, porque aquí veo que para muchos va a haber algo. Bueno, pues ya iremos viendo, ya iremos viendo. Pero que puede que tú estés pidiendo más de esta persona o viceversa, ya que hay alguien que se vaya a sentir agobiado. Sí. Y esto puede llegar a terminar, pues en una relación pasajera, que te digo que a finales de mayo esto ya se acabó. Es como fluir con esta situación. Voy a sacar unas cartitas más de este tarot para hablarnos un poquito más de esta situación, ya sea de la energía de esa persona o de otro grupo, no lo sé. Vamos allá, Virgo. Otro, no. Tenemos la energía del colgado, nueve de oros y dos de oros. Esta es tu energía, claramente nos está hablando un poquito más de tu energía, que tú pusiste una pausa. Lo que viene a ser el amor romántico y todo este tipo de cosas para atender un poquito más tu situación laboral, económica y personal. Pero es que por lo que se está viendo, signo de Virgo, para algunos de vosotros a lo mejor que sois madres o padres, porque has estado mucho tiempo en eso. Y claramente es como que ahora mismo, en este tiempo de pausa, has mirado, has visto, has entendido lo que tú estabas buscando en una relación romántica, que digamos. Y esto, signo de Virgo, es como que sí. A ver, aquí lo que te están diciendo las cartas, un cambio de actitud. Se necesita un cambio de actitud. Para un signo de tierra, muchas veces es difícil cambiar de actitud. No se hace así como así. Pero es que Virgo, este dos de oros, es una persona que muchas veces no sabe decir que no. No, es una persona junto con la carta del nueve de oros, es una persona muchas veces. ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo me explico para que esto no suene mal? Es realmente, has recobrado una confianza increíble en ti mismo. Increíble, impresionante esa confianza y esa seguridad en ti mismo. Pero que ante ciertas cosas, ahí está, es como que le dejas ese poder a la otra persona. Te está diciendo esta carta que te hagas de rogar. Estas cartas que he sacado ahora, que te hagas de rogar. Que ya es hora de dejar de sacrificarse por los demás. Que ya es hora de dejar de amar así por amar. Pero claramente tú aquí haces lo que quieres. Te están diciendo que estás volviendo a cometer, bueno, a hacer lo mismo que hacías antes. ¿Y qué va a darte esto? El mismo resultado. Porque esto no... No. Porque aquí justamente te ha quedado una carta del cuatro de copas y la rueda de la fortuna. Y la rueda de la fortuna con la carta del sol, una reina de espadas. O sea que esto va, este sentimiento va a cambiar. ¿Y qué va a pasar ya luego? Que puede que digas, pues no, se acabó. Esa reina de espadas muy... En el amor no es compatible. Entonces pues tenemos aquí en este tarot que te había quedado aquí antes. Esta energía de Tauro. Estamos agobiados, estresados y todo esto. Vamos a hablar de esto. Vamos a quedar. Después, ¿qué es lo que venía? Un cuatro de copas. De aires, disculpa. Espera y espera y espera. Y otro cuatro y otro nueve. Virgo, igual como te he dicho, esto es viceversa. Esto es viceversa. Probablemente que es esta persona a lo mejor la que está exigiendo mucho de ti. Vamos allá. Vaya, por Dios. Separación. A lo mejor tú vienes intentando algo con una persona desde hace mucho tiempo, pero a lo mejor, Virgo, tú has aportado desde el principio de manera incondicional. Y bueno, pues es que, a ver, en el amor no hay condiciones, pero sí que hay al principio, pues con uno mismo. Yo no voy a aceptar esto, yo no voy a aceptar lo otro. Y tú probablemente aquí has aceptado mucho de alguien, pero bueno, esto es mucha pasión. Y esto es una persona, ya te digo yo, que siente mucha pasión por ti, pero que es una persona que sí, a lo mejor sí que a la larga, sí que tiene, sí que tiene en su mente eso de estar en una relación estable, pero no desde el primer día. Es conocernos y a ver qué sale, que igual sí me cae súper bien, pero después descubro que tenemos unos ideales no compatibles, cosa que, bueno, que claramente va a hacer esta convivencia imposible. Y aquí hay alguien que a lo mejor ya está, ya está fijado ahí. ¿Y qué hace esto? Y lo siento, estas energías juntas muchas veces nos hacen adaptarnos a los gustos de la otra persona. Y la otra persona se lo cree más, se lo cree más. Y te están diciendo que para que haya alguien aquí que se crea algo, ese eres tú. Porque me has quedado ahí con unas energías de que ya tienes el parche, ya tienes ahí, vamos a decir, la tirita, la etiqueta de creído. Pues eso. Pero que bueno, signo de Virgo. Esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.